Vitamina B12, una vitamina fundamental para que las neuronas, las células especiales del cerebro, pero también las células sanguíneas, los glóbulos rojos funcionen de manera correcta y cumplan su función. Sin embargo, uno y hasta cuatro de cada diez personas poseen déficit de esta vitamina y la mayoría de las veces no lo saben, principalmente en los países latinoamericanos. Entonces, ¿cuáles son los síntomas de déficit de vitamina B12? ¿Cuáles son los alimentos que más vitamina B12 poseen? ¿Cómo se absorbe correctamente o qué puedo hacer para que se absorba correctamente la vitamina B12? Y fundamentalmente, ¿cómo actúa en nuestro organismo y cómo nos ayuda la vitamina B12? ¿Cuáles son las funciones? Yo soy el doctor Juan Ignacio Veller, soy médico con especialidad en cardiología y en estos poquitos minutos te voy a contar todo lo que sé sobre la vitamina B12. Empecemos por acá. Desarrollo del cerebro. Verán, la vitamina B12, si ustedes si esto fuera un cerebro y tomamos una partecita, nosotros vamos a encontrar células de este tipo que se llaman neuronas. Las neuronas literalmente son fábricas de energía, de electricidad que van a comunicar esa energía o esas señales eléctricas a otros órganos o sistemas y lo hacen a través de esto, a través de estos cables que se llaman axones. Estos cables van a enviar desde el cuerpo de la neurona una señal a través de todo el cable, por ejemplo, a los músculos, permitiendo la contracción muscular también a nuestro corazón, también a nuestras glándulas, también a nuestros intestinos, etcétera. Ahora es fundamental la vitamina B12 porque estos cables están recubiertos tal cual como un cable por lípidos y proteínas creadas por unas células especiales que se llaman células de Schwann. No importa. La cuestión es que estos lípidos que actúan como aislantes, pero también como conductores y protectores de estos larguísimos cables que en algunos casos llegan a tener metros de longitud se llama mielina. La mielina protege y permite que la conducción sea rápida. Ahí está. La vitamina B12 permite que la mielina, es decir, el aislante, el protector y el conductor de los cables de las neuronas se genere adecuadamente. Cuando yo no tengo vitamina B12, esta mielina no se puede generar adecuadamente y voy a empezar a tener los síntomas típicos de déficit de vitamina B12, que son, por ejemplo, dolor en la punta de los dedos, en la punta de los pies caracterizados por un dolor tipo ardor, un dolor tipo punzante, un dolor extraño, un dolor de tipo neurogénico, pero también parestesias, es decir, sensaciones de cosquilleos en la punta de los dedos, en la punta de los pies, adormecimiento, entumecimiento. Incluso en casos graves puede haber pérdida del equilibrio donde el paciente tal vez tiene una marcha, un caminar raro o inclusive se puede caer, pero hasta pueden haber cambios de conducta. Me refiero a irritabilidad, depresión, cansancio extremo, etcétera, que te voy a contar enseguida. Todo eso por ausencia o disminución o producción inadecuada de esta vaina que recubre a nuestros cables que se llama mielina. Pero fíjense a nivel de la producción de glóbulos rojos ocurre algo muy curioso. Los glóbulos rojos y los glóbulos blancos se fabrican literalmente en agujeritos que están en nuestros huesos, que se llaman médula ósea, a partir de una célula madre que va dividiéndose, formando otros hijos que al mismo tiempo se dividen y forman a los glóbulos rojos y los glóbulos blancos. Como la vitamina B12 es fundamental para la generación correcta del ADN, altera la división de estas células y la formación de los glóbulos rojos. Fíjense, un glóbulo rojo maduro, un glóbulo rojo que va a salir de la médula ósea y que va a ir a la sangre tiene que tener algunas características. Primero tiene que ser pequeño porque tiene que pasar por los capilares que son vasos sanguíneos realmente muy, 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 muy pequeños. Ahora, además de ser pequeños, tienen que ser sumamente elásticos, tienen que poder deformarse para pasar por esos capilares y entregar el oxígeno. Y también tienen que tener una vida de unos 120 días. ¿Para qué? Para que no tengamos anemia. Cuando hay déficit de vitamina B12, los glóbulos blancos en los glóbulos rojos, perdón, no solamente viven menos, menos de 120 días, se destruyen más en la sangre, sino que se destruyen más en la médula ósea y también son más grandes. Entonces glóbulos rojos con mayor destrucción por su tamaño, más destruidos en la médula ósea, lleva a un tipo especial de anemia que se llama anemia megaloblástica y se llama así porque son glóbulos rojos grandes, pero glóbulos blancos también grandes, deformes con su material genético extraño, multinucleado, etcétera. No importa. La cuestión es que esta anemia nos va a llevar a que nosotros estemos pálidos, es decir, con la coloración de la piel blanquecina, pero también al cansancio o una fatiga extraña como síntoma de déficit de vitamina B12, pero incluso puede tornar nuestra piel y nuestros ojos, la esclerótica, la parte blanca del ojo de manera amarilla. ¿Por qué? Porque cuando se destruye el glóbulo rojo de manera temprana, libera el hierro y la hemoglobina que posee. Esa hemoglobina finalmente da origen a la bilirrubina y la bilirrubina es de color amarillo. Entonces, en casos raros de déficit de vitamina B12 puede haber aumento de la bilirrubina y color amarillento tipo limón de la piel, que puede ser también uno de los síntomas. Pero existen otros síntomas también muy curiosos, como por ejemplo este. Ustedes saben, nuestra lengua no es una lengua lisa. De hecho, es una lengua que si ustedes la miran al espejo van a ver que tiene todos estos puntitos que son papilas. La lengua del paciente con deficiencia de vitamina B12 es una lengua lisa, roja, intensa, dolorosa. De hecho, en algunos casos el paciente puede perder o disminuir el gusto, pero no se da cuenta porque es muy progresivo. Eso se llama glositis, que es la inflamación de la lengua por déficit de vitamina B12 y otros síntomas, como por ejemplo las palpitaciones, pueden deberse a la anemia. El paciente que el corazón le late fuerte, que el corazón le late raro e incluso puede haber infertilidad. Un síntoma típico neurológico del déficit de vitamina B12 es agachar el cuello hacia adelante. Aunque es extraño, es bastante específico agachar el cuello hacia adelante y sentir como una electricidad que nos corre. Y por otro lado, no sentir la vibración. Es decir, si ustedes hacen que algo vibre en su piel, pierden la capacidad de que la piel sienta la vibración. Pero deben saber algo. ¿Cómo yo puedo prevenir el déficit de vitamina B12? Es 1 a 4 de cada 10 personas y ocurre de manera muy lenta y progresiva por ciertos factores de riesgo que ya les voy a contar. Pero fíjense una cosa. Es raro el déficit de vitamina B12. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo entiende que la vitamina B12 es importante, y el hígado almacena una cantidad brutal de vitamina B12, mil a dos mil veces la cantidad diaria que necesitamos. Entonces realmente debes comer, absorber muy poca vitamina B12 para tener déficit. Por eso los síntomas suelen ser tardíos cuando pasan tres, cuatro, cinco años desde que no podés absorber o que no estás comiendo suficiente vitamina B12. ¿Por qué? Porque se acaban las reservas de vitamina B12 debes comer. Bueno, unos dos, unos 2,4 microgramos por día. Eso en realidad es muy poco para las alimentaciones, principalmente basadas en animales, es decir, los carnívoros, la gente que come animales. Hablo de carne, hablo de aves, hablo de pollo, hablo de pescados. Probablemente tenga en su alimentación buena cantidad de vitamina B12, pero eso no nos asegura de que eso se pueda absorber, como les voy a contar enseguida. Entonces la vitamina B12 está en los alimentos de origen animal, tanto carnes de todos esos tipos como lácteos, huevos, etc. Es probable que si vos comes una dieta variada, comas suficiente vitamina B12, pero eso no te asegure la absorción. Ahora, los pacientes que son vegetarianos y principalmente los veganos pueden tener deficiencia más marcada de esta vitamina. ¿Por qué? Porque es muy difícil encontrar vitamina B12 en los productos de origen vegetal. Pero esperen una cuestión. La vitamina B12 suele ser formar parte de algunos alimentos fortificados. El gran problema es que parte de estos alimentos fortificados son ultra procesados y los ultra procesados son malos. Pero no te desanimes. Si sos vegano, dieta que yo apoyo totalmente, puedes comer, por ejemplo, levadura natural fortificada con vitamina B12. Y si realmente sos vegano, vegetariano, te recomiendo que consultes a un nutricionista, a un médico especialista para que te permita tener la cantidad necesaria de vitamina B12 en tu alimentación y no tengas ningún problema sin recurrir al consumo animal. ¿Cuáles son los alimentos animales que más vitamina B12 posee? Bueno, el hígado. ¿Por qué? Porque ahí se almacena la vitamina. Entonces, primer requisito para prevenir el déficit, alimentarte correctamente o suplementarte, a través de suplementos, es decir, pastillas de vitamina B12 o alimentos fortificados. Ahora, una vez que nosotros comemos la vitamina B12 ocurre algo muy particular en el cuerpo. Necesitamos, y lo digo jocosamente, que nuestro estómago funcione adecuadamente porque yo consumo vitamina B12 a través, por ejemplo, de la carne. La vitamina B12 llega a nuestro estómago generalmente unida a ciertas proteínas. Y ahí necesita dos cosas muy sencillas. La primera, que el estómago sea muy ácido, que el ácido del estómago permite que la vitamina B12 se separe. Una vez que la vitamina B12 se separa, para absorberse necesita unirse a otra proteína que también está en el estómago y que se llama factor intrínseco. No los quiero marear, pero dos cosas. Una, ingerir B12. La segunda, que se separe a través del ácido gástrico. Y la tercera, que se una al factor intrínseco, una proteína que permite una absorción correcta. ¿Dónde está la absorción? A nivel distal del intestino delgado, una porción llamada ileondistal. Entonces, imagínense que ustedes fueran operados del estómago o del intestino. No van a poder digerir y separar la vitamina B12. No van a tener suficiente factor intrínseco o no van a poder absorber. Les digo más. Imagínense que ustedes son mayores de 50 a 60 años. Se ha visto que las personas mayores de 50 a 60 años tienen menos ácido gástrico. Entonces pueden tener deficiencia de vitamina B12, como les voy a contar enseguida. O imagínense ustedes que toman antiácido. De todo esto vamos a hablar enseguida. Entonces tres cosas. Comer suficiente cantidad. Yo les dejo una lista que la están viendo ahora, que está en inglés, que tiene miles de alimentos y su porcentaje y su cantidad de vitamina B12. Verán que es bastante sencillo comer la cantidad necesaria en una dieta principalmente basada en animales. Ahora, qué pacientes están en riesgo de poseer déficit de vitamina B12? Los adultos mayores de 50 años, pero principalmente los adultos mayores de 60 años. Por qué? Porque producen menos ácido gástrico y también están más predispuestos a un tipo especial de gastritis donde no solo no se genera suficiente factor intrínseco, la proteína que permite la absorción de la vitamina B12, sino también menos ácido gástrico. Por otro lado, los pacientes adultos mayores, como generalmente toman muchos medicamentos, suelen tomar antiácidos. Entonces tomar antiácidos disminuye la acidez del estómago y no permite que la vitamina B12 se separe. Si vos sos una persona adulta que toma antiácidos, te recomiendo que le consultes a tu médico si podés tener déficit de vitamina B12. Otro tema es los veganos, que ya lo hablamos. Un vegano que no programa adecuadamente su alimentación probablemente tenga déficit de vitamina B12 pasadas 3, 4, 5 años cuando se le acaben las reservas. Podés ser vegano, podés ser vegetariano. Claro que sí, pero suplementate de manera adecuada para no tener todos estos síntomas. Las embarazadas deben consumir un poco más de vitamina B12 que los pacientes no embarazados, es decir, en vez de 2,4, 2,6 y hasta 2,8 miligramos, principalmente para que el bebé se desarrolle su tubo neural, es decir, su sistema neurológico de manera adecuada. Pero no solo las embarazadas, sino las madres que amamantan al bebé y muchas veces ellas no tienen un déficit de vitamina B12 marcado. Y aún así, como sus reservas están disminuidas, pueden no pasarles suficientes vitaminas a sus hijos. Importante. Los pacientes que toman antiácido, por lo que ya les dije. Y acá los diabéticos, los diabéticos en general y los prediabéticos toman una medicación que se llama metformina. La metformina interfiere con la vitamina B12. Entonces los diabéticos que hace mucho tiempo utilizan esta droga deberían dosarse correctamente la vitamina B12. Y después ya hablamos los pacientes celíacos, los pacientes que tienen inflamación intestinal, como la enfermedad de Crohn o los pacientes operados del estómago o del intestino deberían siempre consultar cuánta vitamina B12. Y ahí viene la pregunta natural. ¿Cómo puedo saber que me falta vitamina B12? Dos sencillas cosas. Una, sos un paciente con factores de riesgo para tener vitamina B12. ¿Tenés algún síntoma de falta de vitamina B12? Si la respuesta, una de tus respuestas es sí, consulta con tu médico de cabecera y consultale si debes dosarte la vitamina B12 y sus metabolitos, que es la manera de saber que tenés el déficit. Y si eventualmente tenés que hacer un tratamiento. Ahora te preguntarás cómo es el tratamiento? Bueno, si los síntomas son graves, es decir, los síntomas neurológicos, por ejemplo, probablemente tu médico te aplique inyecciones de vitamina B12 porque la absorción es mayor de esta manera. ¿Por qué? Porque cuando vos tomas por vía oral, de hecho, cuando vos ves las pastillas de vitamina B12, tienen cientos de veces las necesidades diarias de vitamina B12. Ahora la mayoría no se absorbe. ¿Por qué? Porque el factor intrínseco, esta proteína necesaria para absorber tiene una cantidad limitada. Entonces solo puede absorber una parte. Por eso los suplementos tienen tanta cantidad para que se absorba la mayor proporción. En cambio, si te lo aplicas intravenoso o intramuscular, probablemente una gran parte esté disponible para tu organismo. Esto te lo va a decir mejor tu médico si lo consultas y si realmente necesitas el tratamiento. Recordá, una dieta saludable basada en carne o vegetariana o vegana, pero responsablemente programada te va a evitar estos déficits y estos síntomas. Si esta charla te gustó, te invito a compartir y a dejarnos tu comentario. Te mando un gran abrazo desde nuestro lugar del mundo. Chau, chau.